¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato en Squad Busters. Estamos aquí preparaditos en el juego y ¿quién tenemos por aquí? ¡A poco! Vamos a empezar una partidita, vamos a jugar y vamos a ver si me sale poco ya de una vez y lo pruebo. Vamos a por ello, a ver qué pasa. Vale, poquito de primeras, quizá no es el mejor de primeras porque al final solo golpea 100. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. La estoy liando por querer jugar con poco y no tengo daño. Vale, vamos a coger a otro primero. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Voy a darle con el mercader. Por eso de poder hacer algo más de daño. Objetivo primordial. Me da igual ganar o perder en este primer punto. Lo que quiero son calabazas, chicos. Vale, mi objetivo ahora es calabacitas ricas y preciosas. A ver, lo de las maquinitas no le tengo pillado el truco todavía. No sé si... Ah, vale. Tiene que usarse... Tiene que usarse el cofre para que te salga. Vamos a usar a Sally porque necesito... Necesito un poquito de daño. Vale. 120... 120 gemas. Ah, no. 20 gemas. Mierda. 20 gemas. Y esta me daba 25. Mal escogido por mi parte, amigos. Vamos a matar a este MZ. Me molesta bastante el lumito del MZ, la verdad. Y lo que quiero es un bicho gordo que me pueda dar... Que me pueda dar orito, ¿no? Para coger cofrecito. Necesitamos aumentar el squad. No ha soltado mucho oro, ¿no? Ese Frank robótico. Mierda. Este me ha robado mi... Mi calabacita. A ver, aquí... Este... No quiero yo... Lo que quiero es ampliar mi skin... Mi skin, sí. Mi squad. Ya no sé ni lo que digo, chicos. A ver, cofrecito. Yo quiero cofre. Poco, no me interesa. Prefiero una Sally. Lo siento, poco. Pero ya tengo una. No me interesa ahora mismo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, es tan bien. Pero mira, cada maquinita es de un precio de oro, ¿eh? Porque esta de aquí de la derecha que tengo... Es de... 20. Claro. O sea, aprovecha que tiene la chica tanque. Necesito... Necesito cofre. No necesito... Gemitas, amigo. Dame algo bueno. Necesito escapar. Coger algo. Y el objetivo... Ya sabéis. Buscamos... Calabacitas. Pero al mismo tiempo no quiero tampoco... Estar aquí perdiendo... Como un bobalicón. Oye, muy chulas por las momias estas. Ya las vi esta mañana. A ver, ¿qué tenemos aquí? Mago de hielo. No me voy a quejar. Vamos a tirar esto. Y me están matando a un poco. Me han matado a un poco. Me cachis en la más salada. Vamos a coger esto de aquí. Que necesito. Necesito gemitas para ganar. Me han matado a otro. Alucinante. Tiramos todo esto. Necesito... Es que me están masacrando. Pero... Quedé leteada, ¿no? Entre que... El... Uno o dos golpea en área. Y vamos a coger estas. Que se está acabando esto. Y cogemos cofre. Me da igual un poquito ese cofre. Pero quería... Quería... No sé. Terminar de una manera más decente. ¡Qué partidita, chavales! ¡Qué partidita! Más rara, la verdad. No le termino de pillar yo... Que he jugado tres o cuatro partidas. A este mundito, ¿eh? De repente una deleteada. Me metía ahí. No tenía... En este modo. No tenía... Gran cosita. Pero... Gran cosita me refiero de personajes. De daño y tal. Poco. La verdad es que la curación. Espectacular. Muy bien. Tras eliminar a un enemigo. Cura todo lo de las cuates. O no lo he dicho. Y... Toca una serenata. Tras siete ataques. En la siguiente serenata cura muchísimo a las cuates. Y el siguiente toca serenatas mucho más a menudo. En vez de siete, a lo mejor lo toca cada cinco. O algo así. No lo sé. Todavía no lo tengo. No lo podemos decir. Vale. Vamos a ver. Cambiaformas. Creo que vamos a empezar con Shelly. Cogemos la caja. Cambiaformas puede ser interesante. Aquí... Es que irse con poco igual es un poco arriesgado. Vamos a coger gallinita. Se me ha pasado ya... A ver. He visto ahí saltar. Una calabaza aquí. Vamos a ver qué cogemos. Todavía es pronto para irnos solo con poco. Me la voy a jugar, ¿eh? En esta partida ir solo con poco. Calabacita. Vamos a aumentar con Shelly. No tengo... Me falta una monedita. Y... Vamos con otra Shelly. Vamos a farmear aquí bien. Puede ser chica tanque, pero... Vamos a coger esta de aquí. Vamos a ver aquí que me da. Vale. No hay nadie en el centro. Pues vamos a recolectarnos otros cositas, ¿no? Aquí. Vamos. Bob puede ser bueno para aquí, para el centro, cuando hay muchos bichos. Conseguimos más turbitos. Salimos de aquí. Que esté pesado. A ver. El Kaiju es muy pesado. Vale. Vamos a intentar terminar la partida con pocos. ¿Vale? Ya que no tengo a Rufs. Ostras. Un Rufs en este. Bueno, yo creo que de turbos ya voy sobrao, ¿no? Creo yo que... Que con 39 turbos es más que de sobra. Vamos a ir con Minero. Que el aturdimiento puede ser bueno. Vamos a coger Mercader. Vamos a... A aniquilar un par de personajes por aquí. Anda. Tiramos la bombita para ayudar un poquito a esos mercaderes. Vamos a intentar conseguir buenas gemardas y empezar a coger un poquito. Un poquito que se van a transformar en varios pocos. Uf. Si mato a todos estos, ¿me saco unas gemitas? Puede ser que me saque unas gemitas, ¿no? Me curo. Me saco unas gemas. Y cambiamos... Eh... ¿Chica tanque? Me quita... Me quita el tanque. Vamos a cambiar ya rápido de personaje. Vale. Rey bárbaro. Vamos a... Qué pesado el Kaiju, tío. A ver. Vamos a intentar ir con pocos. Vamos a buscar a poco. Eh... Ah, qué rabia. Qué rabia, ¿no? Vamos a buscar otro. Va a poco. No hay poco. Pues vamos a ir con magos de hielo. Vamos a buscar rapidísimamente otro poco. Sé que al final de la partida puede ser complicado. Pero... Ah, no pudo ser. Vale, seguimos con maguitos. Un mago de hielo. Conseguimos aquí esto. Eh... No va a ser posible. Me han quitado el primer puesto, tío. Me han quitado el primer puesto ahí al final. Tampoco me ha salido del todo bien ahí el terminar con poco. Pero es que no puedo coger desde el inicio de la partida. Jugando con poco. ¿Sabes? Necesito aumentar mi squad considerablemente. Bueno, me han quitado ahí... No me he fijado al final por cuántas gemas. Y conseguimos... Duendes, tío. Bueno. Pues venga. Vamos a intentarlo otra vez más. Vamos a... Uh, ya cambió la squad. Ya no voy a poder coger a poco. Así que vamos a dejar el videíto por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Disculpad que siempre tengo la cámara en otro lado. Y por eso no os estaba mirando. Eh... Cosas... Cosas del directo. Y nada, chavales. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además a vuestros enemigos. Espero verlos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau.